bienvenidos al canal yo soy Karina Oberri el día de hoy les traigo el primer especial del año que es san valentín vamos a escupir corazones porque vamos a estar leyendo bastante romance y bueno la idea de estos especiales es traerles varios especiales durante el año conforme vayan pasando la época de diferentes temáticas el año pasado hice de halloween y de navidad entonces este año también vamos a hacer de san valentín y espero yo de algunos cuantos otros ya saben que también les traigo diferente contenido en diferentes redes sociales entonces para que pasen y me sigan y pues vida de paso también se suscriban aquí el canal para que no se pierdan ninguno de los siguientes vídeos ninguno de los siguientes especiales además de que me deberían muchísimo a seguir creciendo y bueno antes de empezar también les hago un pequeño anuncio si están buscando un maratón de lectura los invito al copidatón un maratón de lectura de temática de san valentín que pueden leer lo que ustedes quieran el género que ustedes quieran nada más que va a ser temática san valentín porque vamos a tener algunos retos va a haber competencia de lectores entonces síganme en instagram y allá pregúntenme qué show de dame informes y yo allá con mucho gusto lo hago principalmente por instagram porque es como más fácil crear comunidad y convivir y hacer los retos entonces no es por quitarle aquí a esta plataforma pero me acomode más allá entonces para que pasen y me sigan y pregunten y nos unamos y leamos juntos y bueno ahora sí vámonos con lo que voy a estar leyendo durante esta temporada que mi idea es leer mucho romance ya saben que es uno de mis géneros favoritos y por alguna extraña razón el año pasado no leí muchos libros de romance entonces quiero hacerlo este año además de que tengo muchísimos pendientes y entonces este va todavía la verdad es que este tibiar no lo siento muy seguro a diferente de otras veces porque hay muchos libros que me gustaría haber metido y no metí entonces esto es como un posible tibiar pero puede haber cambios vamos a ver cómo funciona esta temporada empecemos con los físicos que amigos para los que me siguen en instagram saben que tengo un pequeño gran problema y es que tengo muchos libros en físico y últimamente he leído muchísimo en digital este año nada más leído un libro en físico y 5 en digital entonces quiero ver si los libros de romance como que son más fáciles de leer verdad que siguen en físico porque como que pasan más rápido y son más adictivos entonces es más rapidito de leer y a ver qué tal ya les di el spoiler de algunos empecemos ahora sí el primero que voy a estar leyendo o mejor dicho releyendo es el visconde que me amo ustedes saben que yo amo mucho este libro y también me gusta mucho cómo escribe esta autora este libro lo leí en digital y dije sí o sí tiene tengo que leerlo en físico y tenerlo en físico este fue uno de mis libros favoritos del 2021 y saben también que me gustó mucho la segunda temporada entonces lo que quiero es hacer es como ya se viene la próximamente la tercera temporada el releer este libro y seguir con los otros dos que tengo porque ahí hicieron una mezcladera de que de pronto no sabían de qué iba a ir la tercera temporada porque el tercer libro trata de esperarme trata de benedict benedict algo así el hermano y a lo que han dicho en netflix es que no que y más bien como no habían desarrollado tanto la historia de él iban a asaltarse a lo que era el cuarto libro de que es el libro de colin y de penélope entonces yo lo que siento que va a pasar verdad aquí echando chisme de otra cosa es que van a sacar la historia de colin pero van a ir metiéndola de benedict entonces quiero leerme esos dos libros antes de que salga la tercera temporada para no aventarme ningún spoiler que igual con estos a uno se echa de spoilers en todo el tiempo pero si quiero leerlos entonces este es uno de los libros que quiero releer tenía muchas ganas también de releer bajo las estrellas y la selección que son dos de mis libros favoritos de romance también entonces le digo que este tibiar puede tener unos pequeñísimos cambios al final del día al final del mes pero la idea es leer mucho romance que también de hecho no voy a estar leyendo puro romance porque ya saben que yo le hago romance de puro de un género me entra bloqueo lo que voy a hacer es ir intercalando con otros libros que tengo por ejemplo el libro de autoyuda y algunos otros que tengo por ahí las ganas de leer es este que es centipity de es una recopilación de varias historias de las recopiló marisa meyer de muchas autoras está elizabeth elberg está julie morphy que son las únicas dos que yo conozco del menos de esta lista pero hay varias vean y me gusta muchísimo este tipo de libros porque aunque son historias cortas de romance que no soy muy fan tampoco yo de ellas porque a mí me gusta que el amor se vaya cosiendo poquito a poquito o sea que nos vayan dando detalles y que se vaya sintiendo como la relación va comenzando si bien si me gusta mucho de repente conocer la pluma de varias autoras y que ver que pueden hacer con una historia corta que me ha dado muchas sorpresas que de repente a las que yo les tengo muchísima fe como fue en los libros que leí de que es de temática navideña de repente encontraba muy buenas historias de gente que no conocía o de autores que no conocía y de los que sí conocía me quedaba un poquito decepcionado o sea porque ya conocía pues como tal un libro de ellos y no nada más una historia corta pero me gusta mucho la idea entonces aparte se leen bastante rápido espotata te amo este libro tengo ganas de leerlo desde hace muchísimo tiempo este de hecho he robado porque este libro lo compramos cuando fue la última fil que fui que fue en el 2018 que iba la autora entonces mi hermana también quería conocerlo y se lo firmó yo llevé un libro el de donde termina el arco iris y mi hermana llevó este entonces según no le vamos a cambiar y hace poco se lo vi en su librero y se lo agarré porque le he prestado varios entonces este quiero leerlo porque me gusta mucho la película y quiero ver si está más bueno que la adaptación que con la adaptación lloré muchísimo entonces a ver qué tal me va a ver si está bueno la lloradera me gusta la forma de escribir de esta autora y creo que de todos este es como su máximo entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal el siguiente es este Tim Temaro y la magia de los corazones rotos me lo habían recomendado aparte este es un envío editorial y creo que es algo así como tipo de magia y estos dos chicos se odian a muerte entonces es LGBT y dicen que se lee bastante rápido tiene muy poquitas páginas tiene 275 páginas y le tengo muchísimas ganas lo único que dice es que son archienemigos expertos en magia no lo soportan ni solo viven para molestarse y cuando ambos le rompen el corazón deciden unirse para vengarse la verdad es que tengo muchísimas ganas ya lo tenía ganas de leer desde hace bastante tiempo pero no se me ha dado la oportunidad por los especiales que había pero ya, ya estamos aquí el siguiente es este que es la teoría de lo perfecto creo que de todos bueno, tengo obviamente todos que leer pero así, de los que no he leído es el que tengo muchísimas ganas porque he escuchado bastantes comentarios buenos de este libro y lo había visto que estaba en inglés y hasta después vi que lo habían traducido y este es también un envío editorial Darcy opera un negocio secreto de consejos románticos y luego un chico la descubre y le hace un chantaje para que lo ayude a convencer a su exnovia de regresar con él y creo que dicen que era LGBT también no estoy muy muy segura pero tiene muy buenas puntuaciones muy buenas reseñas este libro entonces es uno de los que más me emociona leer estos son los libros en físico yo aquí lo hago muy variable para tener como chance de leer y tener muchas oportunidades y como no sé qué va a pasar si voy a leer más físico que digital me preparo para ambos y de hecho me quería preparar con audiolibros pero no encontré como que audiolibros de romance si conocen alguno déjenmelo saber es Kiss Me, Prohibido Enamorarse ese es un ebook que lo tengo desde hace muchísimo tiempo que de repente me puse a descargar varios libros que yo quería leer que eran así como que de hace mucho tiempo que se volvieron populares de romance juvenil y luego lo dudé un poquito porque pensé que a lo mejor podría ser tóxico y dije ya no estoy para eso pero hace poquito me chequé y decían que era un común o sea que sí pues es un romance juvenil con sus pantalitas rojas pero que no era tan tóxico creo entonces este va a ser uno de ellos también tengo ganas de leer algo más 18 a mí el más 18 de repente no sé por qué pero hace que yo lea más rápido y hace mucho tiempo que no leo nada de mi reina Elizabeth Benavent y entonces me decidí por el inicio de una creo que trilogía o biología no estoy segura que es alguien que no soy es esta portadita de con los ositos panda haciendo cosas chinadas y tengo muchas ganas de leer tengo muchas ganas de leer muchos de Elizabeth Benavent pero los que quiero leer los quiero leer en físico uno de ellos es el cuento perfecto pero quiero comprarlo entonces por eso no lo he leído pero tengo muchísimas ganas de leer otra vez a Elizabeth Benavent y es una autora que me gusta leer mucho porque me gusta que son libros dramáticos salseantes más 18 románticos tiene cierta comedia tiene de un montón de cosas entonces uno va pasando por un montón de emociones y te entrega cada cosa cada cosa entonces espero leer este libro otra vez quiero leer poesía y la verdad es que ya de repente pues no encuentro muchas opciones y me acordé que tengo muchas ganas de leer a Marwan este autor español que he visto mucho de hecho había oportunidad de conocerlo en la fil pero yo no la había leído entonces como que lo dejé pasar pero quiero leer su famoso libro de todos mis futuros son contigo y a ver a ver si encajo con su con su ploma y con su forma de escribir hay otra autora que también tengo muchísimas ganas de leer que la he visto por todos lados y creo yo que es como que uno de los pilares del romance además de Alice Kellen y es María Martínez nada más que muchos libros de ella no llegan a este en español o sea no llegan para acá o sea los traen de España pero pues es un dineral no los encuentran aquí y uno de ellos es este que es tú y yo tú y otros desastres naturales de María Martínez tengo muchas ganas de leerlo y de hecho son de esos libros que como que siento yo que me van a gustar entonces me gustaría comprarlos pero les digo lo busqué y no lo encontré entonces dije bueno pues me lo voy a leer en digital verdad ya ni modo ya si me gusta y hay la posibilidad después de comprarlo pues lo compro otro que sí quiero leer de ella es otro de María Martínez no me acuerdo cómo se llama algo de cuando las estrellas no sé qué aquí se los voy a poner pero eso sí lo he visto que está en físico nada más que ahorita no hay el presupuesto pero tengo muchas ganas de leerlo y aquí vamos con una recomendación de de tiktok que a ver si no me va muy mal que era de cómo no enamorarse de Miriam L. Lejardi algo así Lejardi y lo vi en una recomendación de una chica que lo puso entre sus favoritos del 2022 ya ahorita la fecha no me acuerdo muy bien algo era de hermanastros creo que se enamoraban del hermanastro y aparte este hablaban de un término que yo hasta el momento yo no sabía que existía que era el arromántico que me puse a buscar creo que si si no se lo pongo aquí corregido que es el hecho de cuando una persona no le interesa tener una relación romántica yo soy nueva en eso entonces no sabía muy bien qué show pero me llamó mucho la atención y dije bueno lo voy a leer a ver qué tal y espero que no se convierta en uno de los tantos abandonados de libros que el tiktok me hizo leer y que la verdad me arrepentí y otro que ya empecé a leer que es ojalá te enamores que también es como de reflexiones que vi mucho que te ayudaba como a la cuestión de sanar entonces esos son de mis mi tibiar para entonces esa es mi tibiar para esta ocasión y veamos qué tanto leo de amor qué tanto se me facilita leer de romance pero estoy muy 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 emocionada de de conocer estas nuevas historias y de volver a enamorarme y espero que sean libros al menos algunos que entre en mis próximos favoritos porque ya saben que yo amo leer romance y ya nos vemos para la próxima platíquenme ustedes que van a leer en esta temporada si leen romance o no les gusta tanto el romance bye